El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, indicó que se ha validado a 40.496 empresas registradas que reciben sus créditos solidarios de 25.000 pesos, de un total de 97.137 que han solicitado el beneficio, por lo cual se irá avanzando conforme pasen los días. Añadió que en total se espera apoyar a 645.102 empresarias o empresarios al disponerse de 16.127 millones para lograr esa meta. Mostró testimonios de cuatro mujeres empresarias solidarias en los giros de taquería, lonchería, restaurante y despacho contable, quienes señalaron que usarán el crédito para pagar sueldos a empleados y gastos de operación. En el caso de los créditos a la palabra a empresas familiares, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, expuso que ya hay 577.916 personas que han recibido la llamada telefónica de los servidores de la Nación y a partir del 4 de mayo podrán recibir su tarjeta con los 25.000 pesos en alguno de los tres bancos participantes, por lo cual se les indicará el día y la hora en que acudirán. En la rueda de prensa para informar sobre el avance de los programas, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, señaló que a lo largo del año se invertirán 30.000 millones de pesos en 86 municipios, generándose más de 260.000 empleos directos y 140.000 indirectos. Entre estos municipios estarán Tenosique, Balancán, Centro, Comalcalco, Huimanguillo, Paraíso, Jalpa de Méndez y Teapa, donde se mejorarán espacios públicos como primarias, secundarias, centros de salud, centros de abasto, polideportivos, entre otra infraestructura de las que carecen diversas colonias. Noticias TVT.